HCH felicita a todos los cumpleaños en este día. En este día tan especial, con mucho cariño felicitamos al niño más hermoso de la casa que hoy cumple tres añitos de vida. Felicitamos a Jadiel Hernández y esperamos que Dios le dé muchos años más. El príncipe de la casa hoy cumple nueve años de vida. Con mucho cariño felicitamos al niño más consentido Eduardo José Cáceres, de parte de su papá Eduardo y demás familiares hasta la colonia Zuyapa. Le deseamos un feliz cumpleaños a la bella princesa Scarlett Quintanilla, de parte de su familia de Honduras hasta Estados Unidos. Tirando la casa por la ventana se encuentra el príncipe de la casa, Nathan Haciel Cruz Gómez. Le deseamos un feliz cumpleaños de parte de su familia, que lo aman mucho y que Dios derrame muchas bendiciones a su vida. Celebrando su natalicio se encuentra Valeria Ramos, de parte de su familia hasta la paz. Le deseamos un feliz cumpleaños y que este día la paz es increíble. Hasta Talanga le deseamos un feliz cumpleaños a Paola Huete, de parte de sus seres queridos que la aman mucho y que este día que cumples 10 años de vida la paz es increíble. De parte de sus seres queridos le deseamos un feliz cumpleaños a Angélica Carrasco hasta Talanga. Esperamos que este día la paz es increíble y que Dios derrame muchas bendiciones a tu vida. De parte de sus hijos le deseamos un feliz cumpleaños a Ruth Martínez. Esperamos que Dios derrame bendiciones a tu vida y que la paz es al lado de tus seres queridos. Hoy cumple 12 años de vida la princesa de la casa Georgina Marisol Funes. Esperamos que este día Dios derrame muchas bendiciones y que los anhelos de tu corazón se hagan realidad. De manteles largos se encuentra celebrando este día tan especial Mariela López. Y de parte de HCH le deseamos un feliz cumpleaños y demás familiares. Con mucho cariño, HCH felicita a todos los cumpleaños en este día.